¿Vos? Sí. Mirá. A ver, mírame, mírame. Sí. Vos sí. Sí. Yo decía... Deseé... Uy... Deseaste. Deseé, sí, pero... Tenías un deseo, tenías un deseo. Tenías un deseo. Quería mucho que se... No, yo le decía la muerte a alguien y se mató. Y después me sentí muy culpable, que fue mi primer marido. O sea que, indirectamente, fui el cerebro, no. No, 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 no. No, bueno, porque me psicopateaba, era un enfermo, era un enfermito, estaba todo muy mal. Y después, bueno, ya nos habíamos separado y me enteré a los dos años que estaba tan loco que, bueno, se suicidó. Que no fue que lo maté, pero que lo decía muchas veces. ¡Ah, se muere, hijo de puta! Y, bueno, murió. ¿Algun otro chiste? No, no, no. Chicos, me preguntan... Bueno, no, al lodo de mi... ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Cómo te la remontó! ¡Cómo te remontó este batilete! ¿Podés hacer el desnudo de Playboy? ¡Vale! Lo menos que podés hacer. No, paráte. Y encima se ríe, es mala. No, no, porque ya pasó, bueno, ya pasó. Claro, ya prescribió. Claro, ya. Además, el suicidio fue con tres cuchillazos en el corazón. Nadie sabe cómo se hizo los otros dos, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah!